A las 4 de la tarde aproximadamente en un establecimiento de comida rápida de la localidad ocurrió este hecho que condujo a la detención de Juan Rondón, alias El Juancito, de 18 años y José Galvis Gonopoima, de 21 años. En el momento de que una ciudadana se disponía a salir de un establecimiento de comida rápida de acá del municipio, fue amenazada por estas dos personas quienes simulando poseer un arma de fuego oculta entre sus vestimentas y utilizando la amenaza de muerte lograron despojarla en equipos de celulares. El comisario indicó que ambos sujetos fueron puestos a la orden de la fiscalía. Por otro lado, aseguró que se mantienen en vigilancia constante con respecto a los vehículos tipo moto ya que han ocasionado irregularidades dentro de la municipalidad. A través de todos los puntos de control y atención de la policía, donde estamos procediendo a la revisión y la constatación de tanto de las personas que conducen la misma como el estatus de estos vehículos. También informó que toda persona que transite moto dentro de la localidad a cualquier hora del día será revisada para saber si tienen antecedentes. Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos.